Vamos a hablar de espectáculos y se vienen meses con muchísima agenda cultural. Así que te contamos, así como adelanto, Dave Evans, para los fanáticos del hard rock, va a estar presentándose en Santa Fe el 1 de julio en el escenario de Demos Comunidad Cultural Emergente. Y otra de las bandas que va a llenar, por supuesto, como siempre, que eligió el 9 de julio para venir a Santa Fe, es No te va a gustar, que va a estar presentándose en la Estación Belgrano. Así que ahora sí vamos a adentrarnos en la agenda y vamos a hablar de él, que es comediante, es presentador, es uno de los genios que se vienen a nuestra ciudad. Sebastián Weinreich llega a Santa Fe con su espectáculo Frágil, será en el marco de una gira por todo el país y estará el domingo 3 de julio, desde las 21 horas, en el Teatro Municipal. Weinreich presenta su unipersonal en nuestra ciudad tras cuatro temporadas a sala llena en Capital Federal, recorriendo uno de los comediantes con más talentos del país, que va a estar recorriendo todo el país, incluyendo nuestra ciudad, como parte de su gira. Esta obra plantea mucho humor, personaje que te va a encantar. Sebastián Weinreich se viene a Santa Fe para hacernos reír, por supuesto. Y vamos a reírnos también con otras de las grandes propuestas teatrales, Las Chicas de la Culpa, que se podrá ver en nuestra ciudad el martes 23 de agosto, a partir de las 20 horas, Inate Casa España. En 2021, Malena Ginzburg, Fernanda Metili, Connie de Valarini y Natalia Carulias rompieron con los formatos de comedia y además la rompieron toda. Con un show renovado se vienen a Santa Fe Las Chicas de la Culpa, una juntada con tus amigas más zarpadas que ahora se presentan en el teatro para que nadie se pierda la fiesta de este show. Y no más turbándose con tus juguetes favoritos.